... ...navalcarnero a 30 kilómetros de Madrid, 25.000 habitantes y... ...uno, dos, tres cruceiros... ...tres columnas, un mojón, pozos, piedras, esculturas, todos de mármol o granito. Estos elementos característicos de la cultura gallega se han plantado en Navalcarnero con el informe contrario de la tesorería municipal. Según el PSOE, el crucero gallego sale a 2.000 euros y denuncia que varias empresas del pueblo han facturado al alcalde cerca de 10 millones de euros en granito. El alcalde de Navalcarnero, que gobierna desde 1995, fundó en 2006 una empresa de reciclado de mármol y otros materiales. Se le ocurre al alcalde que tiene que hacer una auténtica obra de minería en el suelo de Navalcarnero. Se gasta 30 o 40 millones de euros en esta obra y no existe ningún requisito. No queda ninguna prueba física de que las cuevas de Navalcarnero sean del siglo XVIII. Es lo que se desprende del informe de patrimonio histórico. Aseguran los técnicos que han visitado las cuevas que si éstas hubieran existido, como asegura el ayuntamiento, han sido destruidas para hacer nuevas grutas. Se debe a un delirio de un alcalde que quiere hacer una serie de galerías en el subsuelo de la plaza como hábitat turístico, como recreo turístico tipo tierra mítica. Vaya a saber que, es decir, nos encontramos con un alcalde, por llamarlo de alguna manera, estrafalario. Estrafalario. Por no decir que tiene cierta característica de torrente. Aquí hay vecinos que se quejan de que su IBI ha subido un 80.000%. Nos han enseñado IBIs de 10 euros del 2010 a 500 euros el 2014. Esa es otra de las manipulaciones. Absolutamente otra de las manipulaciones. Nosotros tenemos el dato concreto de 10 pasar a 300. ¿Pero me cree usted? Me creo porque veo que tiene además los números perfectos y no le voy a negar. Los vecinos de Navalcarnero tan solo tienen una vía para llegar a Madrid a trabajar, la carretera. Desde hace cuatro años están paradas las obras de un tren que nunca llegó. Estoy viendo desde aquí que Navalcarnero tiene como zonas. Esto es fruto de, yo creo, uno de los mayores disparates urbanísticos que se han hecho en España. Estos nuevos desarrollos se empezaron a diseñar al amparo de que iba a tener unas conexiones y unos equipamientos que lo iban a convertir en una de las mejores zonas de Madrid. Y aquí tenemos muchísimas familias jóvenes atrapados. No tienen accesos, no tienen equipamientos, no tienen servicios, están alejados de la población. En fin, esto es el mayor disparate urbanístico, yo creo, de la Comunidad de Madrid. ...visitado Navalcarnero y sus monumentos. Pero para que todos entendamos el auténtico significado de estas obras de arte, he recorrido el municipio acompañado de Fernando Castro, crítico de arte y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, que ha analizado para nosotros algunas de estas joyas. Aunque a los ojos de un lego en la materia como yo, lo único que tienen de obras de arte es el precio. Según el escultor, el autor de esta obra, su intención al realizarla era abrir nuevos espacios y sacudir el comportamiento. ¿A ti esta obra te sacude? Bueno, me sacude. Me sacude porque me ha dejado, francamente, muy desconcertado. Esto es una respuesta fetichista y en la que se ve que hay una falta completa de criterio artístico y sobre todo de planificación urbana. Puedo decir que ha sido un completo desperdicio presupuestario y sobre todo una aberración cultural, una aberración artística. Una cosa que vendría muy bien en pequeño para ponerlo encima de un mueble en una casa de alguien que tuviera un gusto hortera, pero para ponerla en este tamaño al lado de un edificio público me parece una cosa absolutamente demencial. Si ha habido alguien tan desnortado que ha pagado más de medio millón de euros por esta obra, ahí lo lleva puesto. ¿Qué te parece esta escultura que tenemos a nuestra espalda? Bueno, aquí en Abalcarnero se supera. Creíamos que lo peor de todo era el arrastre, pero aquí hemos llegado a un clímax absoluto. Es una obra absolutamente delirante. ¿Tu experiencia te permite encontrar alguna explicación al porqué de esta obra y el porqué de este lugar en el que se encuentra? Aquí hay algún problema, claro, de falta de asesoramiento y falta de criterio. Habría que preguntarse quién es el asesor, cómo se ha podido gastar tanto, por ejemplo, en la pieza de Denis Oppenheim, sobre todo por qué esta ciudad de rotondismo aberrante ha tenido que gastar tanto en algo que carece de criterio. Por tanto, pienso que aquí tienen que dar la cara los responsables políticos, los responsables del proyecto estético, que a mi parecer es un proyecto inexistente. Hemos elegido, Abalcarnero, como dice Inés, porque es una de las ciudades, a pesar de que tiene unos 25.000 habitantes, una cosa así me decías, con la mayor deuda, una de las mayores deudas per cápita. Creo que además nos has traído un gráfico que lo demuestra, datos, como siempre. Y sabemos en qué se lo han gastado, pero igual tiene unas instalaciones fantásticas y maravillosas, 90 millones de deuda. Bueno, pues una de las cosas que hemos descubierto es que el alcalde, Baltasar Santos, que lleva gobernando más de 15 años, tiene una afición muy particular por las esculturas. Hemos encontrado también que está lleno de cruces de granito y además que han empezado unas obras, pues un tanto controvertidas, porque han empezado a excavar unas cuevas y han causado peligro de derrumbe en algunas casas. Así que tenemos rotondas, tenemos esculturas, tenemos cruceiros de granito y el centro de salud en obras. Este terreno lo cede el ayuntamiento para construir un centro comarcal de salud, comprometido por la propia Comunidad de Madrid, y actualmente es un erial. Como contraposición tenemos la Plaza de Toros, que es una obra con un costo final próximo a los 30 millones de euros, que prácticamente no se utiliza. El despilfarro y las obras están detrás de la ruina de este municipio. Pero ¿dónde ha ido a parar el dinero del pueblo? Quedamos en esta rotonda llamada Crystal Garden, con José Luis Adel y Juan Luis Juárez, del PSOE de Navalcarnero. Su partido ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas y el Juzgado, para que se investigue la quiebra del municipio. La situación del ayuntamiento de Navalcarnero es absolutamente catastrófica. En Navalcarnero se vende una propiedad municipal de más de 5 millones de metros, se venden todos los aprovechamientos de un plan general absolutamente especulativo y salvaje, eso genera más de 500 millones de euros, y a partir de ahí, sin ningún tipo de control, se empiezan a generar obras con unos sobrecostos, en muchos casos, un presupuesto superior al 600% y todo ello a través de un presupuesto fraudulento. Pues mira, esta obra, por ejemplo, ves que está presupuestada en unos 13 millones de euros. ¿Y cuánto dices que se han llevado aquí? 3 millones y medio. Haría que si puede entonarse usted un mea culpa, porque en 20 años, con tanto dinero que estemos en números rojos, hasta a mí que soy de letras me cuesta. Ya he dicho que son 400 o 500 o más en todos estos años. Ahora, yo se os digo una cosa, este señor es honrado, honrado. ¿Qué ha gastado más de la cuenta? No lo pongo en duda. Ahora, de su honradez no dudéis. ¿Qué ha gastado más de la cuenta?